Nunca pasé por la fría en agosto, hizo pensar que te fueras con otro, ya no puedo más desde que te sigo. Aunque no estés, no te vas al olvido, era una historia de amor, pero ahora ya solo siento dolor. ¿Dónde estarás? ¿Cuál es tu camino? Si bien me siento un gran destino, donde yo vaya, veo tu rostro, es un eterno, eterno agosto. Eterno, eterno agosto, es un eterno, eterno agosto, donde yo vaya, veo tu rostro, es un eterno, eterno agosto. Sé que ahora ya no sabes ni quién era, tengo el calor de los pies en la arena, y eres tú mi luz cuando yo me perdía. Siempre sentí que tú me protegías, siempre estaré aquí por ti, da igual donde estés, no quieras ser bien feliz. ¿Dónde estarás? ¿Cuál es tu camino? Si bien me siento un gran destino, donde yo vaya, veo tu rostro, es un eterno, eterno agosto. Es un eterno, eterno agosto, es un eterno, eterno agosto, donde yo vaya, veo tu rostro, es un eterno, eterno agosto. Si bien me siento un gran destino, eterno agosto, eterno agosto, eterno agosto, eterno agosto, eterno agosto, eterno agosto.